Ay, ya me fregué. Ahora Paola tiene aliadas. Mientras estén esas tres juntas no me voy a poder hacer nada. Yujuuu, ya me contaron. ¿Qué te pasa, imbécil? Uy, 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 seré imbécil, pero no soy una loca. No te voy a permitir que me hables así, pirañita. Uy, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a dañar? ¿Ah? Estás coqueteando con la muerte, oye, idiota. Pero por lo menos no me agarra a los chicos nuevos que están por aquí. Ahora sí vas a ver, oye. ¡Uy, me agarra! ¡Me agarra! ¡Mamá, mamá, mamá! El pichuquito se va a echar por otra pata. ¡Uy, le botan a trigueñitos! ¡Mira con todos! ¡Un piquito, un piquito! ¡Ay, bailor! ¡No me lo voy a echar para el trío de idiotas! Yo no soy ningún gay. ¡Piesta, fiesta! ¡Pluma, pluma! ¡El mejor lugar de mi primo! ¡Uy, mi primo! ¡Ay, jefe camina! ¡Bailor! ¡Chao!